La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua desarrolló la segunda feria Expo Vivienda 2022, que se llevó a cabo el 28 y 29 de mayo en el Centro de Convenciones Crown Plaza. La feria contó con la exposición de más de 60 stands, la participación de 40 proyectos urbanísticos, siendo en su mayoría viviendas de interés social y de segmento medio alto. 12 empresas proveedoras de materiales de construcción y servicios, quienes presentaron sus ofertas a las familias que se encuentran en la etapa o planes de comprar su vivienda. Además, la participación de siete bancos nacionales con históricas facilidades de crédito en el sector vivienda. En esta segunda feria podrán encontrar más de 66 participantes. Cabe mencionar que esta sería la feria más grande que hemos tenido en los últimos cinco años. Lo que resalta el dinamismo del sector, el crecimiento que hemos tenido y la confianza que tenemos los empresarios por este sector, por Nicaragua y para apoyar a las familias nicaragüenses. Nos llena de mucha alegría saber que cada vivienda que construimos genera más de 20 empleos, genera riquezas para el país, genera impuestos y genera estabilidad. Vamos a encontrar tasas de interés desde el 7% para viviendas de interés social y desde el 8.5% para viviendas que no son de interés social. Primas desde el 10% y plazos hasta 25 y algunas veces hasta 30 años. Las proyecciones de Cadur durante los primeros tres meses del año fue la colocación de aproximadamente 600 casas, de las cuales el 90% pertenecen a las viviendas de interés social y el resto de segmento medio alto. La meta del sector urbanizador trazada para este 2022 es alcanzar la venta de 3.000 casas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.